Desde las áridas y resecas tierras del Islam, el Moro, tras vencer en mil batallas al cristiano, ha visto las tierras del Raspeig. Admirose ante tanta belleza, los vergeles deslumbraron sus ojos, los aromas embotaron sus sentidos, la luz cebó sus ojos. Hielo aquí, a las puertas del Raspeig, dispuesto a conquistar tanta belleza. No pudiendo soportar tanta humillación el buen cristiano del Raspeig, no pudiendo consentir al Moro la posesión de las raíces de sus antepasados, habiéndosele acabado sus lágrimas de tanto llorar su infortunio. Aquí está, a las puertas de lo que fue su paraíso perdido, dispuesto a derrotar al Moro y a reparar las heridas abiertas ante tal afrenta. San Vicente necesita devolver a la cristiandad y el Moro a sus desiertos. Música 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 Música